Música ¿Sabe mamita, mamita? ¿Quién ha llegado de la ciudad? La hija de Doña Susana, una mulata hermosa, viera que linda que está Se enamoró mi corazón, de una mulata de la ciudad Y por poquito desmayó yo, cuando a mi lado la vi pasar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Ella ha venido a la fiesta de esta comunidad Fiesta de la Candelaria, la invitaré a bailar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, 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 ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, 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 ayúdame a enamorar Esta morena tan linda cuando ha salido a pasear En el pueblo ha causado enorme y intranquilidad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad El negro en la casa, el frente, la quiere enamorar Y con su boca abierta no se cansa de mirar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar La fiesta ha comenzado, como se mueve la negra Canta el afro boliviano, canta para enamorar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Doña Susana, su madre, nos viene a separar Y me grita furibunda con mis canoas de cuba Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Se enamoró mi corazón De una mulata de la ciudad Y por poquito desmayó yo Cuando a mi lado la vi pasar Zaya, Zayita, ayúdame a enamorar